Siento que todo ha pasado y soy yo el que no tiene ganas hoy Siento el vacío innado buscando no ahogarme en confusión ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿A dónde voy? Aún ves, tal vez, todo fuera fácil y pasaría el tiempo intentando ver ¿Qué hacer para perder? Era imposible ver Siento que el tiempo ha demostrado que voy a cada plano que he de trazar Por más que piense mi camino cambiará No estoy seguro si he cambiado Y suena en mi mente el descontrol Por más que piense mi camino cambiará ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿A dónde voy? ¿A dónde? Si tal vez, todo fuera fácil y pasaría el tiempo intentando ver ¿Qué hacer para perder? Imposible ver Tal vez, todo fuera fácil y pasaría el tiempo intentando ver ¿Qué hacer para perder? 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 Si tal vez, todo fuera fácil Yo pasaría el tiempo intentando ver ¿Qué hacer? Para perder Y lo imposible de ver Si tal vez Todo fuera fácil Todo fuera fácil ¿Qué hacer? Para perder Para perder Todo fuera fácil Todo fuera fácil Para perder Para perder Todo fuera fácil Para perder Todo fuera fácil Para perder